Viene José Luis, Vélez Peleaba Vélez con la marca de Perinciolo El lateral, lo tiene que hacer Flores ¿Se viene el agua, Fretes? No todavía, pero esta noche está anunciado Ah, bien, bien Sí, por ahora no, está... El comentarista la llama El remate al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Y almirante! ¡Aparece el Pipi! ¡Aparece José Luis! Por García a los 40 minutos de este primer tiempo En un gol muy especial para él García firma que ahora almirante Le está ganando Atlanta 1 a 0 Y toda la emoción y la dedicatoria, ¿no? Para su papá, recientemente fallecido José Luis, el Pipi García Que recibe en posición de 5 adelantado Nadie lo tapó Nadie le salió Zurdazo esquinado Pica dos veces la pelota antes de entrar Una floja respuesta, para mi gusto, de Rago Porque Fernández, viene Ramón Sí, Ramón Pasó Fernández, pégale ¡Fernández! ¡Tapó la arterita! ¡Gol! ¡Pedroso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Te flota! ¡Aparece el 9! ¡Aparece Pedroso! Para empujarla Después de la muy buena respuesta de Martínez Y a los 48 minutos Lo empata el Bohemio Ahora Atlanta 1 Almirante 1 Este es el 8 Que estaba fuera de partidos un rato Y se mete con todo ahora ¡Gol! 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 Derechazo cruzado Tapa al arquero Bien habilitado Pedroso, ¿eh? Siento que estaba adelantado Colombo Pero no participa de la jugada Pedroso estaba en la misma línea Toma el rebote Hace lo que puede Martínez Se estira todo lo que puede 8 8 Sigue 4 8 100 8 arde